Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo El que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, es el ladrón y bandido Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas A este le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz Y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen Porque conocen su voz, a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él Porque no conocen la voz de los extraños Jesús expuso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba Por eso añadió Jesús, en verdad, en verdad os digo Yo soy la puerta de las ovejas, todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos Pero las ovejas no los escucharon Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrar a pastos El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús Este es el Evangelio que nos vuelve a recordar Eso que el día de ayer celebramos a Jesús buen pastor Jesús buen pastor que está pendiente de las ovejas Que está pendiente de ti, de mí Que conoce cada oveja, que conoce nuestra intimidad, nuestras necesidades Y en ese conocimiento, en esa necesidad que el Señor ve en el rebaño Es en ese contexto donde hace 100 años El 13 de mayo de 1917 El Señor prevé la necesidad del rebaño La necesidad de paz, el peligro en que está el rebaño Y es por eso que envía a la Santísima Virgen María, su madre A traernos un mensaje de misericordia Ese pastor que se preocupa por cada una de las ovejas Que si una sola está perdida, él sale al rescate Pues es una forma de Jesús pastorearnos No le bastó con hace dos mil años dar su vida como pastor por nosotros Sino que sigue pastoreando a cada uno de nosotros a lo largo de las épocas A través de los santos, a través de los papas, a través de la iglesia A través de su Santísima Madre, la Santísima Virgen María Nos envía un mensaje para pastoreo Yo veo en el mensaje de Fátima a un Jesús que se preocupa de cada necesidad Que está pendiente del rebaño Y nos envía a orar A orar como estrategia para que el rebaño esté en paz El mensaje más fuerte de Fátima es la oración por la paz mundial Es la oración por la salvación de las almas Es una oración de intercesión Hoy en el mundo entero se ora el rosario Hoy donde quiera que hay un católico Allí se está orando el rosario Hoy la Santísima Virgen María nos acompaña Al lado de un pastor También está la Santísima Virgen María Que le ayuda a pastorear Me llama mucho la atención Que la Virgen María se reveló Se mostró a unos pastorcitos Y eran unos niños De muy corta edad Francisco, Jacinta y Lucía ¿Y por qué a ellos? Porque es a los sencillos y a los humildes A quien Dios le revela estos misterios Es a la ovejita que es dócil como el niño No a la oveja rebelde a quien Dios revela los misterios Dios pastorea al que es dócil Al que es sencillo Al que se hace pequeño Hoy queridos hermanos Hagámonos pequeños, sencillos y humildes Como la oveja La oveja que obedece al pastor La oveja que se deja guiar La oveja que es un animalito frágil Obediente, tierno, dulce para con su pastor Seamos esa ovejita que hoy obedece ¿Y qué es lo principal que hoy debemos obedecer como ovejas? Para obedecer a nuestro pastor Para que Él nos guíe Es orar Es un llamado El llamado que hoy conmemoramos 13 de mayo Es el llamado a la oración Es el llamado a interceder Es el llamado de Dios para ti, para mí Oremos hoy No solo el rosario Hagamos muchas oraciones Y hagamos de nuestra vida oración Y no una oración egoísta Por mí mismo La oración que la Virgen María propone a estos pastorcitos Que los instituye como intercesores de la paz mundial Es una oración por todos Salgamos de esa oración pequeña que hacemos Por nuestras pocas necesidades Y acojamos las necesidades del corazón de Jesús Que es el pastor Acojamos esas necesidades Por toda la paz del mundo Por todos los países Venezuela sufre Pero en el oriente también sufren Ayer nada más Entraban 30 maleantes a una eucaristía Y mataron al sacerdote Y a otros 5 hombres A las mujeres las hicieron salir En plena eucaristía Esto es un signo de los tiempos Está siendo atacada la iglesia Y la Virgen María Solo orando al rosario Se tendrá la paz Yo sé que ahí en el oriente No hay paz Hay católicos En Sri Lanka La gente tiene miedo de ir a la eucaristía Porque en cualquier momento Un terrorista daña el ambiente Puede hacer daño Pues eso es falta de paz Si no tenemos esa confianza Esa tranquilidad De andar por las calles De ir a la iglesia Hoy no hay paz Para ir a la iglesia En muchos lugares del mundo Necesitamos el rosario Y que su buen pastor Nos manda este mensaje A través de la Virgen María Así queridos hermanos Que ahora me uno a tu oración Oro por ti Para que el Señor te regale este carisma De la intercesión Especialmente la intercesión A través del Santo Rosario Y bendigo tu vida Bendigo tu corazón Si no hay paz en ti Ofrezco mi oración Para que venga la paz A ti A tu país A donde quiera que estés La paz para la iglesia La paz para el mundo La bendición del Señor contigo En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Y un Santo Día en el Señor Un Santo Día en el Señor Un Santo Día en el Señor De la Cácer Y el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Un Santo Día en el Señor Gracias.